Mónica Martelli Castandi ha coordinado cursos en conservación de pintura mural y ciencia aplicada a la conservación durante más de 10 años destaca su participación de 2002 a 2013 en el proyecto de conservación de Herculano y actualmente como consultor experto en el proyecto de preservación sustentable de Pompeya además se ha especializado como consultor experto para proyectos internacionales ha sido también organizadora de cursos y gestor de políticas para el patrimonio cultural Buenos días a todos, gracias por esta invitación, espero que todo funcione y los voy a bombardear de fotos, son tantas pero las paso muy rápido lo que yo quería, la cosa que les voy a hablar es un sistema en realidad que hemos estado utilizando y que me parece que está funcionando bastante bien lo que me gustaría mucho es que esto sea una oportunidad para discutir para que ustedes me intervengan en lo que hemos hecho, lo que les voy a presentar con dudas o también con críticas que es lo más importante el punto es que yo creo que ahora la restauración, la conservación se ha ido realmente muy adelante tenemos escuelas, tenemos libros, tenemos la posición está reconocida ya no se puede decir como se decía en mi época que era una profesión que tenía problemas el punto es que trabajando en uno de los proyectos que les voy a presentar el del Colán, que era un proyecto financiado por una persona muy rica que dio una cantidad de dinero increíble, se lo van a ver de todas maneras, hasta el final del proyecto empezaron a salir los problemas que normalmente salen en la vida común de los restauradores que tienen que trabajar para el Estado entonces yo me he preguntado, ¿cuál es el gap? la brecha brecha debe haber una lacuna esa es la charla de mañana debe existir porque por alguna razón lo que nosotros sabemos de importante, necesario, útil para la obra no se logra hacer también en un proyecto así tan grande algunas de las cosas que sugeríamos no se hicieron entonces yo creo, tal vez me equivoco yo creo que hay una necesidad de mejorar la preparación tal vez de los que gestionan no porque no sean capaces sino que no llegan a tener tal vez la misma sensibilidad que tenemos nosotros hacia las hojas por suerte tenemos un ejemplo aquí los restauradores poco a poco van tomando también posiciones de trabajo entonces yo creo que en el futuro tal vez, espero que las cosas van a ir a un poco entonces me gustaría que tal vez desde la charla que podamos tener salgan unas respuestas a estas dudas en un proyecto tan grande con tanto dinero y todo todavía no se logró hacer lo que pensábamos justo entonces de haber existido un problema acerca de la documentación bueno, yo soy vieja no veo mucho la documentación de papel hecha a mano pero me he dado cuenta justamente con uno de los proyectos que les voy a presentar que efectivamente lo de la digitalización que se está volviendo siempre más fácil y que se puede hacer directamente en el sitio puede ser muy útil para nuestro tipo de documentación que les voy a presentar realmente es propio uno de los puntos finales lo que hacemos tiene que ser comparado un mapa con el otro y en esto lo de la digitalización es realmente muy importante bueno, aquí les he puesto los links de las varias cosas que vamos a ver si logramos hacerlo quisiera hablar de cuatro proyectos el de El Colano que es un lugar muy lindo y lo van a ver que es el cual estuve me envuelta por mucho tiempo la ciudad de Bagan en Myanmar que en realidad se la voy a presentar como último el anfiteatro de Albano que es un objeto digamos así pequeño y la necrópolis de Portanochera que es el último trabajo al cual participé que se acabó justo el viernes antes de venir y que es un objeto un poco más grande con problemas bastante parecidos a los que habíamos encontrado en El Colano pero con una dimensión un poco diferente esto se ha movido todo bueno sería los varios puntos que vamos a ver en lo que les voy a explicar sobre digamos el condensado de lo que al final hemos visto se repite en los varios sitios porque la cosa interesante es que lo que nosotros empezamos a hacer en El Colano en realidad lo hemos repetido y cada vez se repite exactamente y esto me dio fuerza para pensar que puede ser un buen sistema naturalmente cada sitio tiene sus particularidades pero funciona bastante de manera bastante similar les voy a hablar de El Colano bueno les voy a pasar un poco rápido esto está en inglés es un nombre cambiado bueno es una David Packard el hijo del señor Packard que hizo el Hewlett Packard de los computers decidió que tenía que financiar algo en Italia porque está muy apasionado de Italia le empezaron a proponer cosas y para él eran todas pequeñas él quería algo grande y el director de la British School le propuso hacer El Colano pero en realidad lo digo un poco así y es que gustó la suerte fue que cuando fueron al sitio a visitarlo el director de la British School que fue después del director del proyecto que es un buen amigo de Packard lo empujó mucho a hacer la idea de no excavar más porque él quería excavar en la villa de los papiros sino conservar lo que ya estaba afuera y lo que estaba en situaciones extremas y él lo aceptó entonces se hizo este proyecto con un primer núcleo central que estaba hecho por un restaurador un arqueólogo y un arquitecto y después poco a poco se fueron juntando químicos biólogos geólogos y todo lo demás ingenieros todo lo que iba saliendo como necesario como primera etapa nosotros esto son toda la parte de la ley italiana lo importante es que es la primera vez que la ley italiana que fue hecha expresamente para los bienes culturales una ley muy completa que no funciona bien pero es muy completa es la única no de Pack prevé que el sponsor pueda dar el dinero pero no darlo directamente al instituto de patrimonio como se hacía antes del ministerio sino que tenía la posibilidad de gestionarlo también lo cual da muchos riesgos y con el proyecto de Packer se empezó este tipo se dio fe a este artículo de ley y se empezó ese trabajo y realmente salió fue una cosa muy útil porque si tenía si todo el dinero que él pasaba tenía que pasar por la gestión del ministerio no se hubiera hecho nada el proyecto nació en la insula oriental es primera de Ercolano bueno esto lo salto la silenciación romana aquí está Ercolano esta es Italia la zona de la Bahía de Nápoles nos acercamos más 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 y aquí está el volcán con el redondito Ercolano Ercolano nueva y antigua es muy cerca del volcán como lo ven que es un volcán bastante grande alrededor hay otros sitios los que están escritos aquí que son los otros sitios de arqueológicos de época romana el volcán tiene una extensión enorme y hay una documentación inmensa sobre todas las actividades del volcán este es uno de los varios mapas con las como bajaba el material volcánico desde el volcán en las varias épocas que me parece muy bonito pues Ercolano aquí ven el cuadradito rojo es el sitio antiguo y todos los demás de la ciudad moderna que lo rodea se le ve muy bien el sitio está en un hueco digamos así el sitio fue excavado en varias épocas empezó en 1700 después paró por un tiempo volvió a empezar en 1800 y después siguió y se volvió a parar y volvió a empezar la primera parte fue excavada por túneles por pozos y túneles túneles y la segunda parte en mil la primera época de 1900 fue excavada al aire libre completamente ya con criterios de arqueológico etc. Bueno la ciudad se compone del sitio arqueológico que es el que se ve a la derecha y las otras flechas indican otras partes que están excavadas que son en la parte alta del anfiteatro que ahora está debajo del edificio de un condominio donde vive la gente y la flecha de abajo a la izquierda que es la mitad del papiri que es otra parte que está conectada directamente con el sitio pero tienen entradas separadas las partes en azul están bajo tierra todavía bajo tierra todo lo negro está ya excavado esta zona en realidad la dimensión del colano es bastante pequeña comparada con Pompeya que es inmensa aquí está el colano y aquí está Pompeya prácticamente en el colano hay seis cinco ínsulas o sea el bloque entre cuatro calles que era una medida romana y en Pompeya hay una infinidad no sé el número real pero tiene una enormidad como les decía el colano está conectada con la ciudad nueva y conectada con el Vesubio con la montaña la zona se ha poblado muchísimo entonces ahora ya no hay interrupción de continuidad desde Nápoles hasta los pueblos de Sorrento del final de la bahía de Nápoles y es un sitio que se lo ve desde arriba porque se baja con la entrada antigua y digamos era uno de los problemas que surgieron porque los techos tienen que ser pensados para ser vistos por arriba y entonces hay que ser algo que sea bastante digamos elegante por lo menos decente aquí se baja era la vieja entrada al puente ahora le han movido al puente y se entra al lado por la izquierda donde está esa calle esta es la parte que era la playa antigua hacia el sur hacia el mar se ve la profundidad de la excavación que son unos 25 metros cavados en el material volcánico que era ceniza que había salido del volcán y que después se solidificó y ahora es una especie de tufo no una piedra muy dura pero de todas maneras se necesita cavarla con sistemas de fuerza esta entonces era la antigua playa que está a 4 metros bajo el nivel del mar por una cuestión de para decir con las varias reducciones y los varios terremotos y funciona normalmente una pompa del agua que la saca si no muy fácilmente se inunda esta es una reconstrucción se supone que el sitio está digamos entre dos como quebradas a la derecha y a la izquierda hay unos estudios geológicos que están sacando nuevas ideas sobre esto y como les decía antes se le ve por arriba esta es la insula oriental donde el proyecto tenía que empezar la conexión con el volcán volcán que es muy grande esta es una vista de Nápoles con el que el colano está detrás del castillo a la derecha bien detrás y el volcán es así se lo ve tan grande erupcionó la última vez en 1944 y con su erupción como les dije todo el material que se había de las cenizas que se había depositado alrededor de la boca del volcán y que había salido al cielo hasta 30 kilómetros de altura la fuerza del material como había digamos tanta ormedad y el aire frío en la parte alta de la atmósfera se condensó y volvió a bajar como lluvia y formó un lodo una avalancha de lodo que bajó y cubrió la ciudad del colano los otros sitios por el otro lado del volcán donde está Pompeya no tuvieron el mismo tipo de entierro sino que ahí llegaron piedritas muy livianas de pomes y entonces la excavación es fácil en cambio aquí realmente es loca bueno unas imágenes del volcán les digo hay una cantidad de material la ciudad antigua aquí así es como nosotros la encontramos en una situación de degradación total la ciudad se compone tiene tres calles que son los cardos de norte a sur y dos de humanos de este oeste esta era la típica situación romana este es un mapa de la de la de la primera cosa que pedimos pedimos que hubiese alguien que haga un estudio sobre el agua como el agua entraba a las casas originalmente como salía de las casas y como en las varias restauraciones se había cambiado este sistema y también que se podía hacer para mejorarlo y también donde iba el agua en las calles como caminaba estaba bueno el sitio está en pendiente en realidad recibe todo el agua porque el volcán está en pendiente la ciudad está en pendiente el sitio es un hueco y está en pendiente y todo llega a la antigua playa lo que les dice ver antes entonces el estudio de las aguas fue muy importante hay pocos edificios públicos están en esa parte de ahí aparte a la derecha donde se le ve ese poco de jardín que es la palestra el sitio es muy lindo realmente es una ciudad aquí hay una comparación con la ciudad de Nápoles pero ahí se le ve edificios de hasta tres pisos hemos encontrado una latrina un baño original en el tercer piso de un edificio así tan alto todavía se conservan estos balcones que son naturalmente reconstruidos pero muy fielmente con lo que encontraban bueno aquí ven también los dos pisos todas las casas del piso superior también están pintadas y hay superficies como estas que están como saco en el piso pintura en la pared y pintura en el cielo las estructuras bueno hay tanto tipo de decoración diferente de pintura mural en fresco ven a la derecha falsa piedra este es un edificio con tres pisos casas que parecen las casas coloniales de aquí mucha madera se ha conservado mucha madera que ha sido tratada en cierta manera y se la ve está expuesta todavía al público y aquí lo ven ya esta es una cama en bronce que ha quedado ahí arriba lo demás se derrumbó hay vamos a ir muy rápidamente a las varias diferentes tipos de superficies arquitectónicas decoradas y no decoradas y hay elementos arquitectónicos de madera y de metal y también objetos de madera y algunos que han sido llevados al depósito en los depósitos hay todo desde el pan hasta el frío las lentejas todo lo más imaginable tarros de vidrio ollas de cocinar todo, todo, todo es una ciudad que fue parada en el medio de su vida bueno estucos de varios tipos muy delicados muy bien hechos ¿cómo se dice? en los cilos simples planos con poco color o pintura mural realmente con decoraciones de rayotipo con este azul que es muy muy particular y muy bonito decoraciones en los cuadros en los redondos que son hechas por pintores más importantes estas están en estudio por el Getty Conservation Institute porque ellos piensan que sea una pintura en seco en realidad han encontrado que hay una capa de preparación por debajo y entonces se supone que la parte de arriba se echa con un aglutinante y tantas decoraciones de varios tipos mucha restauración mucho cemento estos son los estucos que algunos están pintados y todo esto se ha conservado y se ha podido acabar con hachas y con instrumentos muy así pero groseros digamos les voy a explicar por qué después mosaicos de pared muy maravillosos mármoles en la pared y pequeñas cosas como este que es una ventana redonda la cornice que tienen los dentitos pintados este es un cielo pintado todavía se conservan algunos pisos en mosaicos con mármoles y mármoles más grandes o más pequeños así menos o más importantes y el batuto que es una técnica de pisado veníamos ayer con Malerí y fuimos a ver la teotihuacán y este pisado es bastante importante porque hay varios tipos y hemos encontrado algunos que son pintados en realidad el color no es tan fuerte y esta era una excavación fue dejada así y se perdió casi todo pero en varios cuartos se encuentra así en el borde de los cuartos se encuentra ronjo, amarillo y negro también varios tipos de batuto esta técnica pisada pero como salgo formando decoraciones muy lindas como esta pisos en mármol estos son varios tipos de mármoles y también todos los objetos en madera a la derecha le ven un mueble la bodega que vendía una cama y todo lo que son escaleras y todo lo que alrededor de las puertas de las ventanas este es un elemento interesante es una puerta doblegiza se dice así corrediza corrediza no hay una corrediza también corrediza así como una red que se dobla y se encierra toda desplegada y bueno pues el detalle del trabajo de la madera es como las puertas nuestras normales objetos de mármol este es muy bonito tiene los pies de mármol porque es la termen femeninas metal los tubos del agua el sistema del agua para traer a las casas las rejas lo que les hice ver antes camas esta está destruida por un ente hecho con plástico y se le está ahora está en depósito para restaurarla y tantos objetos y joyas y todo lo que les dije tuvimos la suerte de trabajar sobre esta cabeza que fue encontrada me llamaron y me dijeron encontramos una cabeza con pintura entonces el tío no estaba ahí le dije no la laven no la toquen y por suerte porque tenía este nivel de detalle que se iba con agua y nosotros la limpiamos con un pincel brochita y pincel y es maravillosa se le ve la mano del pintor increíble ahora problemas de conservación bueno naturalmente lo que todos sabemos agua problemas atmosféricos hay pájaros mucho hierbas aquí vemos son fotos que habíamos visto antes limpiadas de cómo era la situación también los mosaicos tenían este problema humedad bueno hay muchas partes que están hundidas pero no tienen techo entonces claro no tiene sentido aplanarla porque el hundido es por el terremoto y todo lo que ha caído pero es un problema que el agua se conserva techos que pierden ahora todo esto está ahí arreglado situaciones como esta que no se pueden arreglar porque en realidad el agua no tiene donde ir pero ya habían hecho un hueco al momento de la excavación y se va pero se va a este es una cisterna original y no sabemos de ahí a donde va y bueno agua al principio era realmente un desastre en todo lugar y fue uno de los trabajos principales que hicimos arreglar los techos volver a hacer funcionar las goteras todo 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 para que vuelva a ser una ciudad que camine como caminaba en su tiempo claro son elementos de restauración por ejemplo estos y no está muy bien pensado en ciertos casos van todos a una terraza y entonces esto se ha ido poco a poco interviniendo cambiando en la medida posible hay situaciones de humedad como esta hay una foto de 1937 idéntica y está así y la sale sale en el febrero cuando el aire se vuelve seco y después claro en el verano esta pared por ejemplo tenía grandes problemas porque el cuarto de atrás estaba más alto y se le ha hecho un drenaje este es el mosaico de Ventura que tenía problemas muy graves mismo problema sobre los enlucidos de varios tipos sin tanta decoración así simple pero este es un problema que queremos continuar estudiando porque se empezó pero no se acabó empezamos a entender en la pintura romana de la área de Pompeya hay mucha cera que los han cubierto con cera entonces la limpieza y el fijado de la consolidación de la superficie tiene que por fortalecimientos situaciones un poco más extremas estas hemos hecho pruebas sacando el material hay polímeros sintéticos hay de todo se logra hacer un poco pero no muchísimo y espero que con el otro proyecto de Pompeya podamos seguir esta investigación porque este proyecto de Pompeya quiere coger lo que se hizo en el colar y tratar de llevarlo adelante bueno varias situaciones que llegan a comer todo el mortero por dentro está hecho por capas la pintura romana tiene hasta siete capas en el colar hemos encontrado hasta cuatro capas de preparación que naturalmente se alejan digamos de la superficie porque las aves empujan empujan y llegan a tener situaciones de este tipo que se arreglaban con estas grampas de metal no sé cómo se llaman esta es una foto en Pompeya pero explica estos son los pies del que tomó la foto esta es la capa que tenía pintura el extracto final y todo lo de adentro se ha desmoronado según Torraga que es un químico bastante famoso en Italia lo hacían porque hacían las capas al interior con menos cal para que puedan ofrecer un cierto movimiento a la pintura porque la parte externa era más dura más bien aplastada y debilada y entonces lo de adentro lograba moverse en las situaciones de temblores o de derrupciones y puede ser una teoría justa porque de hecho lo de afuera resiste muy bien y lo interior se daña muy fácilmente inyecciones con resinas acrílicas se ha hecho mucho mucho todavía hay quien lo hace y se le ve muy claramente como las ades siguen su trabajo los techitos que cubren pero no logran cubrir del todo ven aquí la lluvia se ha llevado todo y quedan las piernas del pobre señor que están todavía ahí estas son las termas suburbanas que es un edificio maravilloso donde hay todo tipo de desarrollo de microorganismos bueno los pájaros que lo dijimos y el hombre bueno el hombre hay visitas de niños que empiezan en abril mayo después vienen los cruceros con grupos de viejitos o de jóvenes después vienen las familias los turistas y hay por épocas entonces nosotros por el mes de febrero enero febrero empezábamos el recorrido sobre todos los lugares donde sabemos que va el público y para consolidar chequear controlar se hacía un trabajo de prevención de este tipo naturalmente los chicos es bien que vayan pero no los controlan mucho ellos se sientan donde quieren con mochilas aquí se le ve que todo está destruido y tenía una capa de color rojo los chicos están muy interesados y se sientan donde se sentaban los romanos para pintarse sus vestidos que los ponían aquí arriba y ellos pobres están ahí irritaditos y muy ordenados hay situaciones de mucho público van a ver esta parte de aquí hay una pintura después en algún momento se la hago ver que pedimos que se pueda poner una cuerda por lo menos pero nos dijeron que es inútil porque realmente la van a empujar pero es una pintura que sufre por esto aquí se ve como se atasca y aquí está la pintura se dice atasca y aquí está la pintura y le ven otras piezas de otro personaje esta es una señora y todo lo demás está raspado por las chaquetas las maletas y todo otro problema este pisa y track se rompe todo bueno el número un poco de los visitadores más o menos no se que se logra leer pero tiene bastante constante naturalmente los visitadores pueden ser un daño pero también un bien esto es en Roma y aquí se le ve que donde el público pasa queda más limpio entonces hay que encontrar una diferencia de las dos cosas no hay que ser tan rígidos hay mucha madera esta madera ha sido protegida de esta manera pero si uno saca el vidrio ahora se cae todo es polvo había depósitos de este tipo que nosotros hemos señalado en el mapa y poco a poco los hemos ido colocando lo que podíamos los fragmentos se le volvían a colocar los otros se iban a depósitos más en lugares mejores los mosaicos cómo estaban estas son las partes donde cae el agua del techo naturalmente que gotea 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 y poco a poco lo saca situaciones de abandono tontas como esta había simplemente que volverle a poner el vidrio andamios hechos y abandonados de ahí las calles cerradas entonces el proyecto aquí por ejemplo hay un techo de hormigón con el metal adentro que empuja y cae en pedacitos y cae sobre el mosaico el mosaico en realidad estaba cubierto con plástico y arena pero la arena con el viento con la gente que caminaba se ha movido entonces cuando lo encontramos el plástico había hecho una capa de verde por debajo y ya no tenía su función entonces lo sacamos aquí también ¿qué hicimos? entonces primero pedimos que la parte del arqueólogo se ocupara de los archivos y él hizo un trabajo enorme consiguió todo 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 en absoluto lo que ha sido sacado del colano películas documentaciones fotos de todo lugar posible en Italia y algo en el mundo hay las fotos de las excavaciones donde se devolvieron los techos como estaban que han sido desmontados y vueltos a montar o sea todo está reconstruido muy correctamente aquí se le ve una de las calles aquí era donde hay la cama les dice ver arriba esta es la bodega recién restaurada y como ven había las vitrinas con los objetos que habían encontrado porque este arqueólogo Mayuri su finalidad era que el público pudiera ver lo que él encontraba hizo un trabajo maravilloso lo de las vitrinas pero poco a poco se fue sacando porque se dañaba mucho el clima no lo ayudaba aquí se ve muy bien uno de los mosaicos que no sé si lo vimos o lo vamos a ver aquí se ve que el muro ya no existía este es el cuarto de la casa detrás entonces hay gran parte de reconstrucciones y aquí se le ve en otra foto de la fecha ahora no recuerdo que el muro ha sido reconstruido este es el mosaico y hemos comparado las fotos y se ve como la foto tenía mucha más decoración de lo que después en nuestro tiempo digamos está todavía ahí pero tiene capas de cera rota que ya no hacen ver nada hemos como les dije en el estudio sobre las aguas se hicieron mapas de todos los sistemas de la foña de desagües generales no todos los tres cartos las tres calles tienen desagües el central cuando tiene el agua camina por la calle los otros sí y se han hecho estudios tratando de hacer mapas ahora se lo puse porque esta es una cosa de Masari este ingeniero respecto de aguas en los bienes culturales él no utiliza colores sino símbolos porque dice después de fotocopia 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 y al final esto es algo de nuestra época de su época antigua la cual soy yo también pero de hecho es algo que hay que tomar en cuenta si uno no tiene todas las posibilidades modernas y después bueno las donde hay donde queda el agua pues nada todo todo lo pedimos un químico torraca yo propuse torraca porque quería alguien que pudiera hacer parar todos los varios pedidos que hubieran llegado y fue así las universidades todos querían probar sistemas probar métodos todos en el programa y si no había un coordinamiento todo esto iba a quedar en la nada y nos iba a hacer perder mucho tiempo y se hicieron aparte trabajamos mucho sobre la se dice manutención o entretenimiento y emergencia y después entretenimiento y también en algunos proyectos particulares como este de la cabeza aquí le ven lo que les decía cuando erupciona el volcán hay un polvo muy delgado en el aire finísimo que queda por meses y gracias a esto todas las pinturas y todo se ha podido sacar así tan fácilmente porque el material tan duro de la ceniza solidificada en realidad se apoyaba sobre este material muy delgadito que hizo una capa de separación de hecho aquí está la cabeza que me parece muy linda para que la vean este es un punícolo de los pozos y túneles que volvimos a abrir otra vez porque queríamos entender qué situación había se le sacó esta tierra pero como ven aquí hay una pintura que por debajo tenía placas de mármol como basamento y las habían sacado las habían robado entonces sacando la tierra la pintura no tenía nada que la sostenga y empezó a bajar y tuvimos que consolidarla era una pintura que nunca se la había no tiene restauración en ningún equipo y tuvimos que hacer unos intervenciones de consolidación algunas investigaciones digamos científicas muy banales y más serias esta es un plástico supersónico que tenía que poder ponerse sobre los mosaicos y los ejemplos a la semana sacó sus microorganismos por debajo y los sacamos estas son pruebas de las sales bueno y también tratamos de hacer pruebas del mortero hecho con el material volcánico de las partes que íbamos excavando para tratar de no comprar material de afuera sino utilizar el mismo para ver si tenía sales y todo y salió que era un material bastante bueno para hacer morteros hidráulicos y también el estudio que les dije sobre la pintura sobre los daños del deterioro de la pintura de superficie pintura película pictórica o acabados aplastados guisados y esto se hizo invitando tres bueno nuestro manager dijo vamos a invitar tres cabezas y tres brazos yo le dije cuidado no lo digas porque te van a tirar tomates la cabeza era el científico el brazo el restaurador la idea era buena de tener unos pequeños teams que trabajaran juntos pero una concepción absolutamente lejana de todo lo que hacíamos y de lo que hacía yo como presidente de los restauradores del centro y aquí está y aquí está Mateini Mauro Mateini y Torraca que después murió bueno nosotros lo que hicimos fue este survey que no sé cómo se diga en español encuesta encuesta investigación encuesta yendo por todo el sitio y tratando de entender el sitio y este es el tema y van a ver que se repiten las otras experiencias que hicimos fue empezado por nosotros sobre las superficies y después de un año año y medio empezó para la estructura esto fue de un lado una ventaja no es muy lógico pero es una ventaja porque nos dio la posibilidad de poner las bases del sistema de intervención de la emergencia de todo que normalmente si no probablemente no hubiera sido lo mismo empezamos a hacer mapas temáticos tratando de primero que todo entender el sitio como les dije los depósitos donde había objetos de metal donde había la madera para saber que teníamos entre manos lo hicimos en dos semanas un grupo de cinco y después otras dos semanas para poder pasarlo en la digital donde había techos donde no había y después lo importante poner en relación los resultados estos eran los mapas así muy simples según los varios temas que ustedes lograrán leer me imagino este debería ser sí todo lo que era peligro situaciones de absoluta emergencia para los objetos puntitos rojos o para la gente porque había partes que podían caer sobre los visitadores y lo que era emergencia en el piso era una pequeña cruz con este sistema súper banal y muy simple pero recorriendo el sitio hemos tenido una idea muy clara de lo que iba sucediendo y después propusimos que se hiciera lo mismo con más detalle en cada casa pero por el primer conocimiento de todo el sitio fue muy útil y después el punto era poner en relación las cosas entonces hicimos por ejemplo aquí el peligro y los ambientes que tenían techo y naturalmente se le ve que todos los puntos de peligro de daño inmediato están fuera de los techos por lo menos por lo general esto es áreas cerradas al público y zonas de peligro y te le ve también que las áreas cerradas las han cerrado porque hay peligro cosas banales muy tontas pero situaciones de este tipo son importantes el problema era que la superintendencia del organismo del ministerio no lograba hacer cosas entonces cerraba a veces ponía unos punteles de manera o papel japonés o gasa de algodón y se dejaba así entonces el sitio poco a poco se iba cerrando si se fijan en cuántas áreas están cerradas y ese fue el primer punto tratar de volver a abrir las partes las calles y todo eso después como dije pedimos que se hiciera lo mismo pero más detallado en cada casa y entonces fuimos realmente nosotros entramos a todos los ambientes y apuntamos lo más urgente pero después se le fue haciendo con más detalles también empezando a decir dónde hay pintura moral dónde hay estuco dónde hay mosaico antes era solo peligro peligro y este mismo mapa que aquí está basado en el mapa sucesivo que hicieron los arqueólogos con el sistema geográfico de puntos de conexión geográfico GIS y este fue con el cual gobernamos nuestro trabajo teníamos como a veces 12 a veces 8 personas fijas y cada semana había que darles un plan de trabajo donde tenían cuartos con techo para si lloría y cuartos abiertos y de día en día trabajar 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 y íbamos apuntando con colores diferentes lo que era más urgente donde había que ir primero segundo etc entonces el punto fue ahora les paso varios mapas para que el punto fue ver cómo sacar prioridades rojo, verde, azul eran las prioridades ese fue el punto más difícil porque tratando de apuntar y saber qué hacer en cada ¿no más? ¿se acabó? una vez que hemos hecho esto no salieron tanto lugares con prioridades entonces tratamos de darles una definición mayor ¿cuál es la versión elegante? y entonces tratamos de poder programar también el gasto de los trabajos definiendo con fácil medio difícil las partes con colores para lo que era fresco pítula mural o estuco etc y tratando de cuantizar el trabajo hicimos también documentaciones mucho más precisas con 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 la varia de hierro y lo que nos servía para la parte de emergencia habíamos decidido que en la parte izquierda decíamos el problema apuntábamos con un color que problema era y en la parte derecha ya estaba su correspondiente intervención sin hacer varias iguales que se repetían porque la cantidad de material era y esto nos fue funcionando bastante bien poco a poco íbamos sacando realmente un sistema que nos permitía no perder tiempo y tratando de llegar a un sistema de entretenimiento mantenimiento porque entretenimiento es la música ¿no? mantenimiento esto es el sitio al principio como ven había tanta hierba tanto desastre aquí ven fotos un poco de toda la situación y aquí van nuestros mapitas prioridad alta media y baja vemos en detalle una parte sus cruces puntitos el detalle del detalle y para cada punto rojo había una carta una ficha técnica para llegar a dar una valutación de las prioridades me voy un poco rápido aquí está ahora el problema era que nosotros habíamos decidido trabajar junto con los arquitectos entonces casa por casa ellos hacían techos y todo lo demás y nosotros íbamos haciendo lo necesario primero el mosaico para que puedan poner los punteles o primero punteles porque si no podíamos estar por debajo con la idea de abrir una casa con todo el trabajo hecho en realidad los guardianes nos empezaron a llamar se cae un pedazo aquí hay un hueco en el piso acá y entonces tuvimos que dividir el grupo un grupo hacía casa por casa con lo que les dije antes y otro grupo iba corriendo por aquí por acá y haciendo esta ficha en la cual apuntábamos el problema dos o tres o una cruz grave gravísimo medio grave y después simplemente la intervenida sabiendo que la intervención se componía de consolidación bordes estucos de unas cuantas operaciones en conjunto esta es la misma ficha más o menos pero cuando volvíamos después de dos tres cuatro cinco meses según los lugares nos dimos cuenta que algunos cuartos necesitaban volver en seis meses un año en otros había que estar cada dos tres meses y también estaba apuntando sobre las fotos de manera muy digamos muy rápida para saber solamente dónde habíamos hecho la intervención de emergencia aquí se le ve un poco el tipo de problema del desprendimiento de lucidos este es un caso de la casa que les dije antes con el mosaico que tiene como ven los pisos no están al mismo nivel hay agua que entra por la lluvia con viento y naturalmente todo toma su los techos de vidrio estaban también aquí movidos esta la parte que hizo el arquitecto toda la estructura nueva se hicieron nuevos libros etcétera y bueno criterios no los leímos pero la idea era primero que todo nada de orgánico nada de resina nada absolutamente y eventualmente consolidantes inorgánicos como teníamos el estudio que se estaba haciendo no hemos hecho mucho sobre la película pictórica y la superficie pero hemos hecho tanto como consolidación con morteros hidráulicos tratando de hacer los morteros hidráulicos y los morteros para los bordes o los estucos se dice estucatura con un mortero que sea frágil cuanto la mano original no lo gastábamos mucho tratábamos de hacerlo con más arena que cal de manera de hacer algo que se fuera gastando al mismo paso de lo existente como restauración o de lo original hubo un proyecto de DICRO que todavía existe de Reducing Risk in Cultural Heritage yo participé con el Colano para tratar de ver si se podía utilizar también la arqueología no me promovieron no me iron en el libro porque no lo que es un sistema muy interesante muy útil con la idea bueno nosotros analizamos solamente tres tipos de riesgos y la idea es hablar con números para los que gestionan el patrimonio y en cierto sentido según yo asustarles decirle tu sitio dentro de cinco años se pierde el 40% el mensaje es este yo no soy buena con números entonces francamente no lo griego también porque el sistema es pensado para museos para colecciones en la arqueología no se había usado el Colano es un problema enorme aquí se le ven solamente los tipos de decoraciones y había que darles un porcentaje al interior del sitio bueno fue muy complejo pero más o menos logramos sacar algunos valores para los visitadores para los daños de este tipo de vandálicos que también era un tema que me habían pedido números como les dije las temporadas los cruceros los que venían los visitadores y bueno para llegar a tener al final como ven un número que dice el score el problema tiene esta medida bueno vamos a ver esto se acabó esto lo hicimos este verano casualmente como vieron las fechas en el elenco bueno el Colano caminó por tantísimos años pero después este año todo en este año se vinieron tres experiencias diferentes una fue esta es un anfiteatro es hecho con la universidad de Colonia y fue una experiencia extremadamente linda yo llevé a mis estudiantes de primer año y teníamos dos semanas para analizar este objeto y sacar las conclusiones entonces empezamos a tratar de entenderlo anfiteatro hay varios equipos destruidos se ve solo la marca o bueno mejor estaba digamos en un estado no muy en buen estado pero tampoco tan desmoronado como el otro lo que tiene muy interesante es que el lado derecho bueno ahora vamos a verlo el lado derecho es piedra maciza es una cantera de piedra con la cual han construido el lado sur que es un rock de la misma piedra el anfiteatro empezamos el punto era que es lo que les voy a decir siempre entender el lugar cogerlo en manos y conocerlo ya sea la ciudad ya sea el anfiteatro como un único objeto y tratar de ver cómo vive en el momento en el que llegamos entonces este anfiteatro tiene días de lluvia días de pleno sol se le ve que la parte sur tiene siempre sombra entonces hay muros donde hay más plantas microorganismos naturalmente mucha que va cambiando pero por ahí pues es un punto entrar a un lugar y también ver sus valores valores todo lo que hay de bueno nosotros restauradores vamos y vemos qué problema hay qué problema hay en cambio tenemos que empezar por decir qué hay de bueno y lo que nos se nos ocurrió es que en el anfiteatro bueno eran también las hierbas aparte porque en Inglaterra por ejemplo hay vigenes que son protegidos hay plantas que son protegidas entonces vamos a hacer una investigación con un botánico para ver si por este caso hay alguna vegetación que es especial pero también es una riqueza de este lugar y se nos ocurrió proponer a la municipalidad porque ellos querían mejorar el público las visitas etcétera y decirles ¿por qué no hacen como pequeños eventos festivales de primavera a ver las flores tales en el anfiteatro cuando salen podrían sembrarlas y también ver cuál de estas plantas de estas hierbas en realidad sirve porque tiene el terreno y no deja que se vaya cayendo con el agua aquí se le ve la zona esta es la ciudad de Albano se dan un poco cuenta de aquí que es en bajada está justo en la parte baja de este lago que era un volcán de un sistema volcánico que es todavía activo este es el lago que es un lago muy lindo en pleno sol pero también en invierno lluvia niebla y el anfiteatro en su vida normal es un poco excepcional para la zona digamos no es que nieva todos los inviernos pero por ejemplo en la calle que está por detrás me sorprendí porque decía cuidado hielo entonces significa que esa parte por lo menos tiene este problema y hay que pensar a esto porque había fotos de archivos en las cuales hay partes que se han caído después de estas nieves y como trabajamos van a ver que es igual al volante los estudiantes fuimos dando visitas nos llevaron unas interesantes visitas en la ciudad para conectar el anfiteatro ahí esta ciudad tenía una situación muy particular porque había un campamento militar inmenso que es el como estaba en bajadas en el marco digamos los muros de este campamento se los veía desde el mar tenía una puerta era todo muy para hacer ver la fuerza y la potencia de Roma y entonces hay restos de muros y de todo unido a la ciudad moderna hemos encontrado algunos documentos del catasto donde dice cultivos entre viejos muros porque algunos salían aquí se ve que algunas partes han sido utilizadas para los animales aquí se le ve como había partes que salían y otras que no fuimos recogiendo lo que podíamos y esto lo logramos porque teniendo dos semanas un día invitamos la población a venir a ver y el sábado vinieron varios a ver que hacíamos les contamos hablamos y muchos de ellos nos mandaron las fotos todo esto en poquísimo tiempo entonces era otro punto que en el programa no se los dije pero también se hizo mucho tratar de juntar la población para que el sitio que es de ellos viva también como ellos quieran en el colano se hicieron campañas con los niños en los colegios para que trajeran las viejas fotos y logramos encontrar los últimos obreros de los que habían hecho excavación y nos vinieron a contar cómo hacían es un trabajo muy lindo que se hizo en el colano y aquí tratamos de hacerlo de manera pequeña y después caminar caminar mirar volver a ver a la tarde a la mañana discutir volver a caminar volver a discutir y haciendo esto hicimos nuestro mapa primero de los riesgos no están en el sitio están a la mano y dijimos bueno municipalidad donde está la línea roja tienen que poner barreras para que la gente no vaya porque caen partes es muy dañoso y donde había hay puntos así estas cosas así carteles que digan cuidado caenquera o cuidado al eje según lo que servía después eso fue lo primero porque nos servía para que nosotros no tengamos riesgos nos dimos cuenta que había mucho material entre la hierba que uno se podía romper un torillo etcétera y después empezamos a conocer el lugar técnica constructiva la parte que es de de la roca mismo que sigue hasta acá y todo lo demás que está construido unos cunículos servían para lavar la arena cuando se hace los espectáculos y partes aquí que tienen techos y donde van a veces hay más humedad en la historia las partes que se utilizaron en las varias épocas estas son situaciones medievales que eran cambiadoras de hecho una capilla y partes que han sido utilizadas como para guardar los animales se acuerdan del dibujo y intervenciones más recientes que no datamos sino que las pusimos todas juntas porque no no teníamos el tiempo para hacerlo y después problemas estructurales muy grave menos grave más normal vegetación no estos son los situaciones de peligro para nosotros pero tiene que haber un ingeniero alguien que va a deberlo y nos dimos cuenta de una cosa muy extraña todos los morteros dentro de las partes muy altas a partir de 6 metros para arriba la parte baja no tenía humedad de misales de capilaridad nada todo muy consistente perfecto la parte de arriba de 6 metros para arriba muy destruida y dañada y no nos explicábamos por qué se nos ocurrió que pudiera ser que como esas partes han estado afuera mucho mucho más porque estas son fotos de primeros del siglo XIX pudiera ser que se hayan tengan un desgaste mayor por eso pero no lo sabemos bueno fracturas todo lo que poco a poco iba apareciendo lo íbamos marcando de alguna manera la vegetación lo verde es la hierba las cruces son los árboles creo o no los 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 tomamos en cuenta una medida porque teníamos que estar todos de acuerdo para que cada uno haga el mapa de la misma manera el tipo de planta que con el viento moviéndose podía arrancar algo o que cargándose de nieve por ejemplo podía también arrastrarse un pedazo del muro los árboles son los los puntos también el árbol pequeño que logramos reconocer como futuro árbol grande lo mapábamos y las raíces plantas muertas pero la raíz que está ahí siendo madera actúa como cuño plantas no nos pusimos ni siquiera a tratar de individuar las plantas pero dividimos solamente árboles y las plantas rafricantes un mapa no lo pudimos hacer la fragilidad de la superficie porque no teníamos el tiempo era demasiado era difícil evaluarlo en realidad no lo logramos hacer con los estudiantes microorganismos de varios tipos que mapamos si dice no tal registrar simplemente como más presente menos y nada sin estar tras decirlo y naturalmente aquí se ve que estas son las tres partes con techo con bóveda y donde hay más humedad y crecen las partes que están hacia el norte que tienen el sol y aquí es una crechita un desarrollo bastante poco pero en todo lugar porque probablemente se calienta la piedra con el sol y logra tener de alguna manera algún lugar que les da los plantitas el agua hay pocas partes donde realmente se ve ya agua líquida y partes húmedas estas azules y el movimiento del agua sobre la superficie que es uno de los puntos importantes y también apuntamos la basura porque es un sitio extremamente limpio muy bien cuidado pero nos dimos cuenta que de los varios eventos conciertos que hacen en verano quedaban una cantidad de pedazos de hilo eléctrico pajitas con las cuales habían amarrado las sillas y todo ese material lo recogimos y en muy poco tiempo hicimos tipo once bolsas entonces quisimos decírselo miren vengan con las escuelas y traten de hacer cosas que pueden ser otras después de esto tratamos de juntar los mapas y de ver cómo se podían sobreponer y damos más informaciones hicimos un glosario que aquí no me puse con la foto del tipo de baño y la explicación para que todos entiendan lo que estaba ahí apuntado en el mapa y logramos digamos tener un buen resultado en muy poco tiempo informamos a la municipalidad y van a hacer un plan de emergencias pedimos que se llame un ingeniero naturalmente para que todo lo que nosotros dijimos cae pero no sabemos que cae mañana tal vez no y estos son mis estudiantes este es otro aquí tenemos que hacer un mínimo de pausa porque tengo que cargar el otro si quieren hacer alguna pregunta mientras tanto todo este trabajo en cuanto tiempo hicieron no me acuerdo el anfiteatro en dos semanas con un grupo de seis chicos de no ocho el colano dos semanas en cinco personas dos o tres semanas en cinco personas pero más no estudiantes digamos una pregunta un poco obvia pero cuando hablas de que había que observar ese guión ¿tenían algún guión o iban viendo ciertas cosas que se había aprendido desde antes o cómo se hacía esta operación? Bueno yo sabía los puntos que quería por ejemplo con los estudiantes pero la idea primero lo van a ver ahora es eso que yo debería entender primero entender qué tenemos de qué está hecho cómo está construido el edificio de la parte estructural y después la superficie si es que hay en el anfiteatro no hay ningún pedazo de lucido entonces antes que todo esto pero antes de esto esta mirada de turista ¿qué es lo que me gusta cuando llego aquí? ¿qué es lo que yo quisiera que no cambie con una eventual restauración? ¿qué es lo que yo creo que es importante? por ejemplo para mí fue muy sorprendente el hecho que este anfiteatro tuviese la parte de cantera y la parte construida no lo había visto nunca y me parecía que es algo que debe ser de alguna manera puesto en evidencia ¿no? entonces primero esto y después las estructuras las superficies y junto las intervenciones precedentes y a ese punto la situación del estado de conservación ¿cuáles son los problemas que se repiten? ¿los que estaban bien por la vegetación? ¿ahua? entonces no es que tengamos una pauta precisa pero al final lo que me sorprendió porque les digo estos son tres casos que se juntan a el colano y siguen el colano perfectamente bien los puntos son esos tal vez no sé más de hipatropical puede haber algo diferente pero yo creo que se repiten bastante si me llamó la atención porque generalmente ya cuando vamos estamos ya como acostumbrados a llegar a detectar los problemas desde la conservación pero me dio mucho la atención que hicieron estas visitas solo para contemplar y luego discusiones me parece que es como una oportunidad de ver como dices tú como de verlo desde Jesucristo y esta parte de ver lo bueno ver lo válido ver lo simpático lo interesante es realmente algo que pudo mucho este restaurador de la Universidad de Colonia y es un punto que yo no lo había considerado antes lo daba por hecho es un sitio tan lindo tan hermoso tan importante pero en cambio hay que de alguna manera hacerlo ver y hacer que entre en la discusión de lo que hay que hacer y esto no está entrando yo tengo una pregunta sí también vosotros qué opinión tiene con respecto a tanto la parte histórica también pero socioeconómica de estas zonas se ubican si no lo mal entiendas en el periodo helenístico qué importancia tenían para la zona su desarrollo qué etapa vivieron qué importante era porque vemos de alguna manera estilos de construcción y de elementos que no son tan extraños en la actualidad sí bueno nosotros en todos los casos hemos tenido el arqueólogo con nosotros entonces en cierto sentido le dejábamos esta parte de evaluación de las cosas pero es parte de lo que les decía del conocimiento de lo importante lo útil etcétera porque tiene que sobresalir de alguna manera el valor de ese objeto en el anfiteatro se nos hizo se nos explicó muy muy claramente pero esta arqueóloga está ahí para esto y lo está estudiando que tenía un valor social muy importante el anfiteatro porque como había este enorme campamento ahora no me acuerdo el número de soldados con familias habían hecho este anfiteatro justamente para que tenga una situación de descanso de placer y entonces era muy conocido todo esto y también el hecho de que este campamento inmenso se tenía que ver del mar y que todos los varios lugares estaban conectados hay una enorme enorme cisterna justo entre el anfiteatro y el campamento y detrás del anfiteatro prácticamente está el lago y entonces por ejemplo yo me sorprendí del hecho de que no había humedad de su vida y muy probablemente creo es porque el agua las aguas por debajo de la tierra caminan de una manera muy rápida me imagino o sea no logran transimar por el anfiteatro y entonces no sé bueno no es exactamente la contestación pero digamos la parte histórica entra en cuenta seguramente pero como elementos que nos sirven para después tomar las decisiones nosotros analizamos la situación nos obligamos a mirar la parte turística etcétera nos obligamos dice del punto fundamental a trabajar en mapa nada de fotos nada de superficies verticales y en esto he tenido siempre en las cuatro situaciones problemas los otros restauradores querían trabajar en documentemos muy bien una tumba documentemos perfectamente una casa con todos los alzados a mí no me interesa esto porque quiero ver el objeto entero entonces estrictamente mapas y claro el mapa es difícil decir por ejemplo a seis metros de altura el mortero se daña pero se hace se pone un color se hace una flecha y se dice seis metros de altura entonces todo eso son noticias que se combinan de alguna manera pero eso yo me daba cuenta que los restauradores no les gustaba no lo cogían muy bien no sé si contesté seguimos porque quiero llegar a la última que es la última ¿dónde estamos? vamos esta es la de esta es la necrópolis de Opeya este es el último trabajo que hice antes de venir y les dejé lo de Myanmar porque es muy lindo bueno me gustaba esta frase de Caledo Seini porque es verdad nosotros no trabajamos para nosotros somos parte de algo mucho más grande bueno esta tumba es un ejemplo de lo que más o menos era la situación la necrópolis está aquí en esta parte pequeña por acá está ya la ciudad moderna y justo aquí al lado está el santuario de la Virgen de Pompeya que es tan famosa esta es una foto aérea la ciudad moderna el santuario está aquí y la necrópolis y todo esto que no se lo distingue muy bien es el sitio arqueológico de Pompeya tan grande que vivimos antes la necrópolis está conectada con otras necrópolis que están alrededor y todas alrededor de los muros de la ciudad que tenía otros que son estas para que tengan una idea una es mucho es más grande y tiene unos edificios muy unos monumentos importantes y otras son simplemente pocas tumbas que se han encontrado y se han conservado la necrópolis estaba sobre la calle de Nochera Nochera es una ciudad que está por acá y acá había otra necrópolis era una línea aquí llevamos un poco a este tema este es el trabajo del arqueólogo que nos hizo entender como era una una calle que se vivía no era un cementerio era una calle en la cual pasaba la gente todos los días y en Fati de hecho las tumbas llevan muchas escrituras de electorales por ejemplo en pintura vota tal señor y muchos son señores del pueblo de la otra ciudad de Nochera y todo eso yo creo que es bastante importante esta es la conexión que decíamos antes y pero también en la ciudad de Pompeya o sea en esta área de aquí hay varias otras tumbas o necrópolis que se han encontrado de temporadas que cambian un poco todavía no soy en grado de decirles y entonces todo esto fue el trabajo del arqueólogo que no lo hizo antes de lo nuestro lo hizo junto a lo nuestro y de hecho yo lo pude saber cuando presentamos la presentación final cada uno lo suyo en realidad son cosas que se tendrían que discutir un poco pero como todo se hace siempre en la carrera porque la verdad es esto lo importante es hacerlo ok entonces la necrópolis se compone de esta parte la más grande que seguía aquí donde ahora en cambio hay la entrada una de las entradas a la excavación de Pompeya al anfiteatro y otras dos partes que son estas esta ha sido acabada ese es el plano con las varias tumbas que había y ha vuelto a ser cubierta y ahora hay una parte un parque de diversos vecinos aquí están la parte oeste la más grande y conocida y visitada y la parte este que es un poco más pequeñita la calle que cruza y sigue por allá que era la que veíamos antes aquí tuvimos que quitar una foto bueno aquí se ve en el momento de las excavaciones y se ve que son excavaciones hechas con camiones muy sistemas muy rápidos y se empieza a ver cómo salían las tumbas les ruego vean cómo salían en qué condiciones salían aquí esta es la ciudad moderna algunas tenían mejores condiciones otras así esta molécula van a ver está toda completamente reconstruida y estas fotos son importantes porque nos dan noticias claro se necesita estudiarlas un poco entonces hay una temporada en la cual por ejemplo uno tiene que planear hacer las prioridades planear las emergencias empezar a trabajar en la emergencia y seguir el trabajo de archivo que va a servir más en la situación de restauración completa etcétera aquí están las tumbas van a ver estas fíjense bien estas cuatro las vamos a ver varias veces y estas también aquí se ve que acababan con ¿qué se llama esos franitores? cabandores cabandores acordaránse de estas fotos ¿no? esta bueno esta creo que no me acuerdo cuál es esta de aquí tenía estuco y pintura esta es una que todavía tiene pintura pero van a ver en qué situación y es una cámara general ahí por debajo lo demás está todo al aire bueno la necrópolis es muy linda según yo porque es una muy tranquila por el lado derecho norte tiene los muros de la ciudad que son estos y tiene esta especie de pequeño valle que no se sabe muy bien a qué se debe en realidad no lo han no lo han podido estudiar muy bien este del valle la necrófola está aquí estas son las tumbas por el lado sur tiene los muros de la ciudad nueva lo que las separa de la ciudad nueva es de la nueva puerta de entrada porta anfiteatro y acá se va al santuario y a la ciudad moderna y esta es la parte que les decía que la segunda parte un poco más pequeña y este es el parque de divertimientos de los niños estas son las tumbas este es el muro hacia la ciudad que como ven es muy alto aquí arriba hay un camino que después vamos a ver y el muro final este camino tiene como una vereda con vidrios para poder caminar y visitar y aquí arriba es la calle normal con árboles donde la gente va a hacer todo este grande muro no está todo cerca de las tumbas sino que en algunas partes hay terreno pero en algunas partes del terreno está realmente sobre las tumbas está todavía mucho en contacto con el corte de la excavación esta es la parte más pequeña ¿cómo hicimos? ¿qué hicimos? lo mismo en este caso tratamos de ponernos en conexión digamos así con el plan los objetivos del proyecto este es un proyecto que yo creo podría tener un futuro muy lindo en Pompeya son unos alemanes que amantes de Pompeya y han decidido tratar de buscar sponsors ¿cómo se llama? patrocinadores quedando siempre muy libres sin estar constringidos por estos que dan el dinero y quieren tienen un plan que se desarrolla sobre todo en cuatro puntos entender el lugar y preparar una relación para decir que hay que hacer para su conservación que era nuestra primera campaña que se acabó el viernes pasado ser capaces de hacer planes con esto con estos resultados prioridades y todo lo demás y con la idea pero de hacer todo lo que se lograba acabar entonces ellos como tienen dinero poco a poco no quieren hacer algo que no se miden con lo que tienen combinar la restauración con la investigación científica y con la formación este es el punto el nudo ellos consideran Pompeya como un archivo tal vez el más grande archivo de restauración de sistemas de restauración desde la antigüedad hasta nuestros días todo ha pasado por Pompeya y con Valeria y él fuimos a Teotihuacán y decíamos lo mismo entonces yo le dije hagamos un plan porque es verdad todos los polímeros todos los sistemas todos los tipos de techos hay ejemplos para estudiar todo para no hacer errores para utilizar lo que ha funcionado tratar de naturalmente discutir sobre las metodologías pero que sean válidas para la arqueología no todo está hecho para la arqueología no está pensado para la arqueología educar profesionales futuros no restauradores solamente sino también arquitectos historiadores arqueólogos todos que sepan que se formen para trabajar en la conservación de la arqueología y bueno hacer otras actividades culturales de varios tipos vinieron a las escuelas visitas etcétera y también naturalmente hacer trabajo de restauración y aquí también empezar lo que sabemos podemos acabar entonces primera punto considerar la necrópolis un conjunto único entonces juntar las dos partes porque normalmente se trabaja siempre en la parte más grande trabajar el mapa entonces buscar el mapa justo tenerlo organizarlo y también como hemos dicho antes mirando lo de adentro yendo para afuera la estructura las superficies y todo el contexto general esto es lo que empezamos lo que estos son los puntos fijos de todos estos mapas de todas las cosas que han visto técnica de ejecución original para estructura y para superficies intervenciones previas estado de conservación y propuestas o intervención futura esos son los puntos antes de esto en este caso pedimos la cronología de cómo se había desarrollado la necrópolis y la arqueóloga hizo sus investigaciones y nos dio varias etapas etcétera etcétera de esta manera y conectada naturalmente con todas las turmas etcétera esto no lo puede hacer segundo punto técnica original técnica de ejecución original y aquí van a ver los mapas que hemos hecho o sea y en caso por caso hay varias cosas pero si se fijan son siempre la misma en este caso qué tipos de monumentos funerarios porque era importante distinguirlos las estructuras de que estaban hechas lo anterior las caras exteriores la altura los monumentos porque todos están cortados y si lo que vemos son monumentos salen del nivel justo o tienen partes que están todavía enterradas esto pensando a futuras intervenciones de presentación compleja entera donde hay espacios abiertos y cerrados se acuerdan en el colano también el agua sistema original de colección del agua porque vimos que entre las tumbas hay unas canaletas bien hechas el tipo de finitura de superficie los revoques estucos pintura etc inscripciones porque en este caso había inscripciones incisas y pintadas según los casos y decoraciones pedazos que están alrededor también en el colano se acuerda había depósitos o estaban en las calles y también nos encontramos con algunos elementos de metal que nos interesaba digamos poner en evidencia ahora vamos a los varios monumentos funerarios se lo voy a hacer muy rápido son varios tipos definidos por el artiólogo hicimos un mapa y según esto los identificamos aquí están los varios tipos estas son las tumbas blancas que dieron al principio están en cuenta estas tienen cámara interna estas tienen simplemente una nicha según los varios casos algunos son solamente unos ¿cómo se dice? recinto una una sala no, no era una sala esto era abierto era un patio un patio un patio digamos tenían la fachada y el muro otras tienen solo el muro y otras son abiertas y tienen solo las piedras las tumbas cerradas espacios abiertos espacios cerrados todo original estamos en la técnica de ejecución original ¿no? entonces donde hay cámaras funerarias etcétera etcétera esta era la tumba con las pinturas que como ven ya no hay nada y esta era como era no es que no haya nada hay partes caídas pero está todo hay que limpiar de los microorganismos la estructura eso no fue muy simple hacer un mapa porque los monumentos están construidos con este núcleo interno un poco como vimos ayer en Teotihuacán todas piedras construidas y juntadas dejando la cámara funeraria cuando era el caso y por fuera están revestidos o sea las piedras se echaban en una forma de madera y como tenían un cura para poner todo alrededor piedras más talladas y mejor puestas para que sea la fachada externa de este núcleo interno sobre la cual se hacían las decoraciones en ciertos casos hay refuerzos de ladrillo en otro caso de piedra columnas de ladrillo fachadas todas de ladrillos bueno analizamos las varias cosas estas son en buena parte reconstruidas pero el tipo de construcción con ladrillo piedra líneas de ladrillo y de piedra es típica romana y aquí se ven las esquinas con una forma así o con una forma triangular pequeñas cosas sobre la estructura la parte de atrás por lo general no tenía revestimientos importantes a veces enlucidos y si no solamente la piedra partes que son decoraciones ya hechas de ladrillo y que volvían a ser hechas con estuco y estructuras más complejas las decoraciones siempre en mapa esto también lo estamos todavía pasando en limpio siempre en mapa qué tipo de decoraciones había pintura mural que casi no se ven porque tienen estos vidrios ahora las inscripciones que les decía que por lo general son electorales inscripciones en la piedra en cisas y decoraciones de piedra de este tipo en lucidos planos de estuco o sea cal y polvo de mármol muy bien utilizado con los detalles que ven de falsa piedra de las falsas columnas de mármol digamos esto es muy bien miren cómo está bien hecho aquí se le ve con estos instrumentos que se les lee hay varias lápides de mármol estucos algunos muy refinados muy bien aquí hay una carita no sé si se ve aquí se ve mejor aquí hay una pequeña mujer sentada que lee esculturas de piedra elementos arquitectónicos de piedra y esta tumba aquí abajo esta es una tumba que cayó con el terremoto del 62 porque hubo un terremoto muy fuerte en el 62 y toda la ciudad se estaba reconstruyendo y hubo el volcán en el 79 esta tumba que era muy muy alta llegaba a 13 metros por alguna razón porque tenía este valle por detrás cayó y se la encontró en la temporada de la destrucción del volcán de la erupción ya estaba caída y aquí abajo entre estos dos bloques había algunos elementos de piedra que me interesaban porque tenían el estuco por encima que no lo había visto otras veces los estucos son bastante delicados y bonitos ven las incisiones para hacerlo intervenciones de varios tipos claro también la parte final de todo bien trabajadas de los instrumentos llega a un detalle muy fino y el techo también todo esto es original y esto es de reconstrucción fragmentos que están así cerca de las tumbas cosas grandes estos son elementos de esta tumba o por ejemplo las que habíamos visto falsa columna que se podrían reconstruir entonces hay que recogerlos las intervenciones precedentes aquí también los mapas las reconstrucciones no pudimos hacerlas pero necesita demasiado estudio arqueológico y los otros se hicieron los mapas encontramos la arqueóloga nos dio estos dibujos y con este dibujo se sabe muy bien cuál es la reconstrucción pero hay que hacer este estudio para cada tumba los techos modernos porque eso es un elemento importante el proyecto quisiera hacer nuevos techos entonces de varios tipos los varios tipos que encontramos hay unos que son bien hechos tienen desagües etcétera otros más un poco menos importantes pero sólidos estos techitos que reproducen lo que era en origen pero ahora están muy mal puestos y techos de este tipo que son puestos como parte vertical pero todo lo horizontal se ha movido y están muy mal las situaciones impermeabilizaciones porque no todas tienen los techos sino que les han impermeabilizado la parte superior con por lo general una situación de este tipo que es batido pisado de ladrillo y cal sobre asfalto ¿cómo se dice lo negro? sí, asfalto asfalto bitume asfalto bitume chapopote bueno chapopote y que naturalmente se le ve como las capas esto es un portero cementicio el chapola y la situación es esta están bastante dañadas y concretas las protecciones de vidrio las apuntamos todos los elementos de metal voy a ir un poco rápido los sistemas de conexión de agua modernos no sabemos bien cómo funcionan pero lo lo señalamos esperábamos que señalando hubiéramos entendido algo y no se logró entender nada dónde van estos tubos no se sabe y los también estado de conservación entonces ahí claro siempre mapas son un poco pequeños porque tenía que ponerlos juntos los riesgos los visitadores que hacen sus dañitos lo que puede caer en la cabeza de la gente situaciones de medio peligro que no sabemos cuántos sean estables desde el punto de vista escultural pedimos un ingeniero cosas de este tipo que pueden caer lucidos eso no se sabe bien cuántos ya seguro el señor ahí al abajo y también en el piso hay mucha irregularidad realmente se puede caer eso lo señalamos el agua que va haciendo túneles no sé túneles hay una situación así este hueco donde un niño puede entrar entonces todo eso se hizo un mapa como el que vimos para el anfiteatro problemas estructurales señalamos lo que para nosotros era cae mañana no sabemos si es verdad o no y de esto pudimos empezar a sacar también unos porcentajes los edificios con daño rojo muy grave son del 11% y según va bajando y van a ver que aquí ven unos tipos de daños graves el bajo o la parte baja de los muros este es un muro que cayó de hecho la instabilidad de la superficie es cuánto caen de los lucidos y de los cosos y aquí vemos que el 55% el problema grave no es de las estructuras sino de la superficie que está en estas condiciones por las hierbas o por la humedad por las sales partes que caen y que se van perdiendo aquí se le veía una raíz de una planta se destruye completamente el portero interior y lo de afuera queda más o menos fuerte situaciones de esfoliación esta es la tumba y van a ver después aquí se le ve una parte que una foto de archivo de 2009 está ahí y ahora ya no está nos interesaba ver el contacto entre la estructura y la tierra para ver la cuestión del agua la presencia del agua las sales vegetación y biodeteriosos que si ven son las mismas del arquiteatro y las mismas del colano zonas enterradas todavía el agua donde se queda y si se fijan aquí estas tres son esas famosas tumbas que eran blancas que se ha perdido mucho donde cayó el pedazo en 2009 y donde van a ver la superficie en qué condiciones está las sales no las vimos era verano era seco más o menos seco no llovió nunca cuando estuvimos ahí pero mapamos los efectos de las sales y tratamos de poner en conexión los microorganismos que aquí tal vez no se ve bien el agua y las sales no teníamos la posibilidad de hacerlo con lo digital que realmente lo sobrepone pero más o menos nos organizamos las sales y la humedad viene de arriba de los techos que ya no no tienen fuerza y del suelo se lo ve muy claramente y se le ve también aquí que toma su camino al interior de la piedra ven esto está mojado y esto está seco pero viene también de la ciudad porque estamos en la parte baja de la ciudad baja por la puerta nochera que la van a ver da la vuelta y se va para acá hemos tratado de encontrar fotos y nos dimos cuenta efectivamente que es lo que vimos antes esto se ve aquí muy bien y en una foto vieja miren acá cómo está todo completamente hundido los arqueólogos que trabajaban aquí nos contaron primero que mientras excavaban lluvio fuerte y todo el muro de la ciudad moderna botaba agua por los huecos que tiene y les llenó la excavación y que han encontrado capas y capas y capas de la silla de lodito así porque antes de la erupción del terreno del 79 cuando la necrópolis funcionaba en el 79 en el año de la erupción por debajo había capas y capas de este mismo material que ya había entonces algo digamos entémico nosotros no lluvió veíamos solo las marcas y la arena que llegaba y tratábamos de entender para hacer ese mapa que vieron por lo que veíamos este es el camino sobre el muro ven bien que en un día de lluvia finalmente lluvió el agua llega a todo un lugar y viene de la calle moderna donde hay partes que no son impermeables entonces baja entra y vuelve a salir por el muro la ciudad de Pompeya moderna y la ciudad de Pompeya antigua es nota para no tener un buen sistema hay cosas en todo lugar en invierno y foto de lo que sucede en invierno y ahí entendimos por qué estas tres tumbas se han dañado porque tienen tanto problema de superficie que no logramos que no se creer el sol en cambio con estas fotos nos dimos cuenta de que realmente la situación es muy grave y es debida fundamentalmente a esa poza de agua que hay que ver cómo trae porque hay que ver también si es el suelo del 79 no se le puede rellenar entonces ahí empieza el trabajo junto con los arqueólogos daños daños de sales de todo tipo sobre los garrillos también y esto es lo que yo quisiera que este proyecto tomara del estudio empezado en el Colano y lo volviera a llevar adelante el estudio científico sobre estos problemas que son muy importantes en el área de Pompeya y que no se lograron acabar de estudiar con el proyecto de El Colano aquí por ejemplo no sé si lo notan son incisiones antiguas esto no puse la foto hay unos guerreros que están dibujados de ahí hay idea de que haya algún protectivo miren esto tal vez hay por lo general hay polímeros se le ven estas gotas miren esta y aquí se desprendió y le arrancó la superficie y encontramos también este tipo de degradación de microbiología pero con algo que nos hace pensar a un plástico material orgánico hay este es un material de inyección se le ve también aquí aquí se ven pinceladas de algún producto transparente aquí se ven también muy bien las partes que no han sido pues entonces todo esto va a ser la investigación nosotros lo propusimos y cae en la idea inicial del proyecto biodeterioración es muy obvio todo lo que les decía antes la parte norte donde no bate el sol estos son los problemas en las cámaras funerales más graves y propuestas entonces el punto era en tres no tuvimos cinco semanas cuatro semanas llegar a hacer propuestas para que los organizadores del proyecto puedan pedir dinero y saber qué pedir entonces pedimos consultaciones consultaciones para lo de la estructural para la biología etcétera estudios acciones reales en el sitio y formación que era lo que ellos querían y tratamos de combinarlo dividiendo el resultado de nuestros mapas según lo que ellos querían saber digamos y les dimos la prioridad lo mismo para la investigación siempre contando una prioridad a nuestro parecer muy urgente etcétera sugeriendo pero esto está un poco demasiado que se podían hacer tesis de estudio unirlo con la formación y toda la emergencia todo el trabajo de emergencia etcétera me pidieron que les diga cuánto y supimos que había un proyecto ya de la subintendencia tratamos de utilizarlo de ponerlo al día pero se necesitaba más tiempo y hicimos unos números así muy largos muy anchos para que ellos sepan un poco qué sé y como les dije vinieron a la escuela y preguntaron estaban muy interesados y estos son los participantes bueno Birmania o Myanmar es un país al cual si pueden vayan que ya está utilizándose completamente ya hay carteles y es un país muy muy especial es es bueno yo había estado allí en el 86 aquí es el sitio donde estamos pagando es un país muy especial muy lindo entra en el corazón y ahí queda hay hay budas enormes que los cuida y en esto es un buda con eso con los entes como ellos y la gente cuida mucho los monumentos son realmente lo que dicen living heritage ellos duermen comen en los templos les dan ofrendas todo lo que nosotros no hacemos normalmente la gente es sumamente gentil y hay situaciones que son como cuentos de hadas esta es una grande enorme planicie son fotos que algunas son mías y otras son de internet en esta grande planicie que está cerca del río hay varios tipos de monumentos de la época del siglo 11 al 12 13 este es el río esta es la ciudad del antiguo apagán nos acercamos desde esta parte de aquí ven los puntitos blancos son los techos de los templos aquí se ven más y más y aquí es la parte con el muro de la vieja ciudad y hay mucho dentro de los muros esto y muchos templos de la puerta varios tipos de templos se construyó mucho durante la dictadura este es un templo reconstruido por ejemplo y hay situaciones de varios tipos partes completamente destruidas porque hubo un terreno muy fuerte o templos algunos con la punta dorada tal vez lo vamos a ver se están haciendo restauraciones de la tana del bambú hay unas cuevas que son sagradas con sus mudas y también adentro vienen en los hilos hay unos monasterios como este que tiene unas cámaras había un muda muy precioso aquí que lo sacaron y todo es todo vive bueno en temporada seca hay mucho polvo poca vegetación cuando llueve mejora y los arrojones son mucho más está cerca del río y hay mucha niebla mucha mucha humedad en la noche y se llega a situaciones de peligro entonces de estas superficies viven todo esto todo lo interior está decorado era decorado la estructura es del adriño a lo exterior siempre con estuco con situaciones de decoración de varios valores digamos situaciones de conservación como ven mucho cae ya falta y está bastante dañado situaciones de daños estructurales también aquí se le veía este muro tiene todo este problema y lo interior como les decía tiene pinturas esculturas todo decorado completamente vamos a ver varios ejemplos las puertas en este caso también son pintadas y hay varios periodos varios tipos de decoración algunos son hechos con pigmentos orgánicos y están solamente queda lo blanco y lo negro y algunos en cambio han conservado los colores según como estén expuestos a la luz porque la luz llega a entrar este buen color está mejor conservadas aquí está por dentro el templo que tenía la puerta aquí la decoración se ha ido y está hecho sobre lucidos o varias capas de cal y arena o capas de lodo de arcilla con fajitas y sobre una capa de cal o solo hay tres variantes budas estatuas de ladrillo y con estuco o de tierra y decoradas con dorados hay muy pocas que quedan antiguas de lo que yo vi en el 86 y la hora ya ha cambiado completamente y todo es así porque son ofrendas entonces ellos pagan para que el buda y es un desafío hay que cuidarlo mucho porque poco a poco van a repitar la escritura también situaciones estructurales con intervenciones horrorosas si hay un terremoto se sacude todo y creará la estructura metálica y va a destruir el templo situaciones de poco digamos que hay que controlar mucho se nota un poco de probablemente parado y mal por ahí también la estructura y como contrasta lo nuevo con la decoración antigua que es muy linda muy delicada y son en teco como una luchinante natural termitas donde hay guateros de de la silla y paja pisos de varios tipos que se dañan pero también mucho trabajo bien hecho empezado por Edicron tratando de llegar a utilizar los mismos materiales entonces se ha puesto a utilizar la tierra asillosa que está por ahí la arena etc así se ven las pinturas como si ejemplos de pruebas de consuelantes orgánicos grietonas porque aquí ven cuánto profundo es la grieta que aquí le está metiendo el metro situaciones de limpieza bastante difíciles y de película pictórica que se desgasta situaciones generales de bellísimas pinturas de intervenciones digamos posteriores películas pictóricas y preparatorios que se dañan y todo esto con una belleza delicadeza donde se ve la mano del hombre y esto es lo mismo de lo que también había allá ¿se acuerdan? bueno este grande Buda que nos sonríe en los años 70 un arquitecto francés hizo un super inventario en el cual él investigó no inspeccionó todo 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 sí dio vida hizo las plantas las mapas hizo fotos dijo simplemente pintura 50% 30% y entonces nosotros nos reunimos con él y tratamos de ver qué hacer el problema ahí es que cada vez que el ICROM ha ido por ejemplo a hacer sus campañas nunca han quedado las personas no logran tenerlos en el puesto entonces se van a hacer los alpajiles y todo lo que se hace se va perdiendo y se va perdiendo entonces queríamos tratar de cambiar la situación nos reunimos con un grupo pequeño y tratamos de decir ¿por qué? porque todo esto salió porque la UNESCO quiere poner allí el inventario de pies pichados francés poner allí el inventario como que fuera la solución entonces nosotros tratamos de decir ¿pero por qué? ¿qué nos da ponerlo al día? sí, nos puede decir aquí en vez que 60% habrá el 5% de pintura pero entonces llevamos con una discusión conjunta con traducción y todo pensamos juntos digamos ¿por qué hay que hacer esto? ¿por qué hay que poner allí el inventario? y entonces tuvimos varias contestaciones y le íbamos poniendo puntos cada persona tenía que ponerle puntos de color y sacamos lo que considerábamos las prioridades para conocer mejor el sitio para que los turistas puedan medir etcétera cantidad de contestaciones de miles de tipos siempre con las personas que tenían que votar su punto porque hicimos la comparación con todo el grupo que iba a trabajar con lo que resultó del primer meeting de los primeros días que nos reunimos con los digamos expertos y todo bien está en mi hermano traducido y después empezamos a ir al sitio con la idea de hacer nuestro mismo sistema de mapas etcétera pero primero lo discutimos muy bien porque si no no se hubiera podido hacer en este caso se decidió hacer primero los mapas de cada templo no partir del mapa grande yo estaba contraria pero esa con la decisión colonesca etcétera y entonces trabajamos para llegar ahora les paso momentos de las discusiones de los momentos trabajamos para llegar a tener los puntos que poner en estas fichas que se tenían que hacer en cada templo la idea era hacer una ficha que nos dijera que situación hay fuimos al sitio empezamos a hacer las fichas que habíamos propuesto así con un sistema para poder decir la esquina C B 4 tiene problemas de grietas la esquina E 7 etcétera y con unos puntos que se tenían que simplemente poner cruces que son los que salieron de esa discusión al final en la discusión final de todo llegamos otra vez a los mapas o sea ¿cuánto tiempo? calculen que es un sitio que en su origen tenía 13.000 templos edificios de culto un único digamos en el inventario de Pierre Pichard está en 2834 algo así de estos 500 tienen pintura murada adentro los demás tienen estuco afuera y nosotros hacemos una ficha para cada uno es una locura o sea sí súper bueno pero ¿en cuánto tiempo sabremos cuáles son las prioridades? entonces el último día los últimos dos días volvimos a la idea de los mapas y les dijimos tratemos de llegar a cuáles son los puntos de estos mapas cuáles podrían ser y se nos ocurrieron varios los templos más visitados como este es un problema ¿cómo se llega? se necesita organizar un carro entonces si yo tengo que hacer un survey de ficha de cada templo tengo que saber si necesito el carro si hay luz si no hay luz todo eso entonces llegamos otra vez a la idea del mapa donde diciendo todos los problemas que veíamos los pusimos en lista y fuimos tratando de ver cuáles eran las grandes categorías problemas de visitadores problemas del agua el acceso lo que nos sirve para poder ver etcétera etcétera y llegamos a digamos donde hay luz y agua o tenemos que ir con un tanque para hacer pruebas los templos que son bajo control de un trastis como se dice y basta pronto reunión final foto bonita gracias un aplauso pues pasamos a las preguntas o comentarios del Herculano Hercolano perdón este tiene los guías o las personas que están ahí encargadas de las visitas y eso también dan aparte del contexto histórico de la parte histórica y arqueológica tan como medidas preventivas de cómo actúa el usuario al recorrer el sitio a ver Pompeya tiene algo como 700 guardias guardianes custodes que tienen los mismos apellidos de los que tenían en la temporada de los burbones en 1700 son familias que se han pasado el trabajo de trabajo y son realmente personas que quieren mucho el sitio el ministerio la oficina del ministerio nunca lo ha considerado bien me parece personalísimo porque los consideran un desastre los que cierran el sitio porque protestan y los toman poco en cuenta ellos por muchos años hubo guías no permitidos autónomos y ahora en cambio hay un sistema con guías diplomados y todo todo está organizado y ya no hay esta posibilidad de ver de cuando se debe a alguno de ellos que va llevando turistas ellos cada uno de lo que yo he experimentado en los primeros tiempos eran muy contrarios de nosotros y poco a poco se han dado cuenta de lo que hacíamos y han empezado a decirnos vengan acá aquí se cae ahí un día llegó uno y dijo hay una grieta que se está abriendo en el muro entonces yo fui donde la directora del sitio y le dije mira nos dijeron como vas a ver esto vamos a hacerlo y no lo consideraron no hicieron nada yo fui y efectivamente la grieta se abría porque él estaba su lugar era sentado al frente del muro todos los días entonces lo veía se daba cuenta entonces otra vez otro vino y me dijo señora hay un mosaico que se está un hueco pequeñito dos téseras que faltan en una semana vuelven a ser pies es inmediato entonces el vino dijo yo normalmente lo hago con cemento que lo llevo de mi casa pero no lo tengo y yo gracias y eso me lo he contado pero eso para mí no era negativo era él se preocupaba de llevar cemento de su casa para hacerlo porque se había dado cuenta que era tan grave que después se iba abriendo más entonces yo creo que son elementos muy importantes por el lado esto y que todos ellos tienen su versión un poco construida un poco así no son tan científicos y por eso los arqueólogos no les gustan pero yo creo que el subco como se dice en italiano el jugo de la cuestión es que ellos quieren el sitio y se ocupan del sitio claro que hay problemas claro que hay problemas como se llama los sindacatos y todo eso que no son segres pero yo creo que en todo este trabajo en el Colán no les dije en Albán fuimos a la calle cuatro estudiantes dos arquitectos y dos restauradores fueron a hacer preguntas a la gente conocen el sitio cuándo van han ido varias veces que representan para ustedes que quisieran que se volviera y hemos tenido las contestaciones más curiosas del mundo pero es importante porque nos dimos cuenta que está poco difundido a nivel local habría que llevar a la gente atraerlos dijimos hagan un festival de plantas vengan a comprar plantas que por lo menos visitan entonces hay que entrar un poco en esto de lo social nosotros restauradores formados científicos hemos estado poco en esto yo creo que en los países del oriente el living heritage es algo que realmente es así nosotros somos más atrasados yo creo en el caso del plano para el entendimiento de prioridades ¿cómo se establece? no mando una preguntona nosotros sacamos nuestros puntos rojos crucisitas después que mudan las casas y hicimos las fichas para cada punto rojo una ficha que decía tipo de buco o algo lo que sea y desprendimiento ¿se acuerdan? con consolidación de saque desprendimiento valor 3 hueco valor 1 y de eso sacamos según nosotros una suma de los 3 todos los 3 daban valor 3 ficha número 1 y el problema es que se nos salieron 80 fichas con valor 3 de las 3 de las 80 como se decía y nunca lo he entendido realmente empezamos a decir pero para mí esta es la casa primera porque tenía varias situaciones empezamos a tomar en cuenta otras cosas por ejemplo si seguramente si había andamio para trabajos estructurales íbamos ahí primero para utilizar el andamio si era abierto o cerrado al público si había techo o no había techo y todos estos fueron elementos que los empezamos a considerar y les dimos un valor un coeficiente de multiplicación entonces nos salía 3 más multiplicado por 2 porque tiene techos por 1 porque tiene porque también está al público y nos salía otro número y no funcionaba y probando probando al final dimos un valor ahora no lo recuerdo si era abierto o cerrado valía 3 en vez que 1 si era ¿qué dije? cambiando el número al final logramos que el valor que según nosotros le daba su importancia y su ser hecho por primero funcionó yo he pedido varias veces a algunos matemáticos que me digan ¿por qué? no lo sé pero funcionaba muy bien al final nos salían números tipo 18 20 15 números más altos y con eso logramos poner las fichas en orden y empezamos y teníamos propio el orden de trabajo y no lo sé por qué no lo sé explicar matemáticamente pero lo que me da de pensar es que cuánto cuánto es importante el restaurador ¿no? que junta en un segundo una cantidad de noticias que son las que estamos tratando de hacer visibles con el mapa el punto de los mapas no es yo si voy al anfiteatro y me paseo dos días ahí dentro saco la misma relación final diciéndole los mismos puntos necesarios el hecho es que no lo puedo demostrar no puedo decir más al lado derecho que al lado izquierdo visivamente y cómo tratamos con personas que no tienen nuestra experiencia muchas veces son personas que rigen la ciudad el alcalde no es que sabe de la restauración el alcalde le interesa saber que tiene que mandar a alguien al lado derecho porque ahí se cae entonces lo hace ver y creo que la utilidad sea esta y también sobre todo lo de la sobreposición porque en el forrano especialmente sobreponiendo los mapas nos dio informaciones mucho más adelantadas y importantes ¿era esto lo que me pidió? no realmente no te sé decir muy bien cómo funcionaba pero realmente es así funcionó así en los otros sitios las prioridades no las sacamos no llegamos al detalle de decir cuál tumba primero porque estamos en una fase antecedente el momento en que se deberá decir cuál tumba primero en cuál trabajar primero hay que sacar algún sistema que me imagino derivará más o menos de esto el daño una evaluación del daño con un número y después cuáles son los otros elementos que lo ponen en contacto con los visitadores y todo eso en el poblado de vagán en el que nos explicabas ahí se da mucho es muy similar también lo que pasa en los recintos de aquí de México también interviene mucho ahí la acción humana en cuanto al cambio de los inmuebles y los bienes al interior y lo que bueno aquí lo que Lina sí tiene es que reconoce a grupos coadyuvantes a grupos que se dediquen específicamente en eso como dices muchos de los que están como encargados de los recintos o de los mismos poblados cambian y tienes que hacer su labor de como convencimiento de que tienes que conservarlos lo más original posible y demás acciones pero ya con estos grupos se trata de que ellos se enfoquen a eso y puedan promocionar también ellos en la misma población la conservación tal vez esta es un poco la contestación a la pregunta que yo dije donde es del GAP donde es del corte les digo un ejemplo en el Colano hay una casa que naturalmente está abierta pero tenía que hecho que tiene un mosaico un mosaico muy bonito de piedra negra con pedazos de mármoles muy especiales que ya no se encuentran y que lo decoraban y es un guión por lo de la erupción y es un lugar que lleva a un cuarto con varias cosas y todo el mundo va por ahí en la parte central donde hay un gran defantante porque se depositaba el agua y todo le han llenado con estas piedritas del volcán que sirven también porque no crecen hierbas ¿qué pasa? los turistas de entrar caminan para ir al cuarto que es de ahí y naturalmente las piedritas se pasean por el borde la parte que es más o menos un metro así de decoración existente y las pisan y eso va rasgando rasgando hemos hecho unas fotos de cerca todos los mármoles son destruidos por las piedras pisadas y aplazadas entonces ¿qué se hace? se hace entonces es una pasarela como si es un pastel de madera ¿no? pero ahí se van a llamar bueno ideas yo dije pongamos dos escobas suaves ponemos un cartel la mega foto del daño del mármol y decimos por favor cuando ven piedritas sobre la parte barras para el centro anatema todo no es científico no se puede pero yo creo firmemente que si uno encuentra como decir atrae a la gente y los hace sentir parte de la cuestión funciona entonces tal vez ahí los arqueólogos todos horror porque no porque no era funcionante sino porque no era suficientemente aparentemente científico y serio ¿no? poner una escoba pero yo ospiro ahorita te quería preguntar en Maymar ¿qué pasó finalmente? porque me dejaste con la historia cortada y bueno quise comentar que en cuanto a esta integración de la sociedad aquí tenemos varios problemas en cuanto al patrimonio por ejemplo ya colonial religioso o católico pues hace la transformación al menos en donde yo vivo que es en Chiapas de que la mayor parte de la gente está cambiando de religión y los templos están siendo abandonados lo cual nos está provocando un problema brutal de que no hay quien se involucra en su conservación y en cuanto al arqueológico pues sí obviamente la gente ya no siente un nexo no es un patrimonio vivo como el que presentaste en Maymar es un patrimonio entre comillas porque no digo que es un hecho así para todo el mundo pero para muchos es un patrimonio que no tiene ya una liga emocional y por tanto pues no no se lo apropian de la manera que quisiéramos pero bueno eso es todo otro gran tema no más preguntarte ahorita sobre lo que nos dejaste cortado pero es verdad en occidente nuestra manera de vivir la religión es muy diferente bueno nosotros cuando nos fuimos de Myanmar quedamos de acuerdo que el grupo hubiera llevado adelante las fichas para el mayor número de templos que podían hacer y nosotros teníamos que ir ahora en diciembre y ver el trabajo hecho y del resultado de las varias fichas que podíamos confrontar sacar o mejorar la ficha o yo pensaba llegar a los otros mapas en realidad no lo han hecho no han trabajado nos han escrito perdónen nos hemos podido hacer así porque bueno porque un sitio de Myanmar ha sido aceptado en la lista del World Heritage y entonces ellos están tratando de pasar también pagando como World Heritage entonces todo el grupo se ha puesto a trabajar en esto y lo han dejado a lado simplemente entonces ahora hay uno el consulente del UNESCO que también ha trabajado en el libro fue el 18 ahora hace pocos días y va a trabajar con ellos a hacer los mapas de manera que tal vez nosotros vamos a ir en enero creo en enero en enero hay que ver con las lluvias y para ver si se logra hacer por lo menos este grupo de mapas iniciales de templos y llevarlo para adelante la UNESCO está caminando por otro lado ellos tenían la puesta en día de los libros de inventario y el el plano general de gestión de sitios el y están trabajando con eso han hecho una ficha de arquitectura que no combina perfectamente con lo nuestro pero querían que se junten tal vez para que los arquitectos la puedan llenar nosotros nos impusimos que no que tenía que ser llenada por un restaurador y que por lo menos juntos entonces creo que llegaremos a una ficha junta en algunos campos que se repiten van a ver las dos posiciones y yo personalmente creo que cuando iremos vamos a trabajar mucho en los mapas grandes porque nos dimos cuenta de una cosa lo hicimos el último día y todos lo cogieron enseguida a mente ellos se recordaron esos mapas que vieron lo hicieron a mente tal templo tiene esto tal otro tienen todo en la cabeza conocen el sitio propio como su casa entonces para ellos hacer los mapas tal vez es algo más simple que hacer el otro y en eso estamos en cuanto a criterios intervención ustedes los discuten con un grupo colegiado o cómo los van definiendo además de entiendo son trabajos interdisciplinarios pero por ejemplo en el caso del culano hay toda la parte constructiva de lo que serían los núcleos donde están esos de ladrillo o puede haber otros materiales tienes una cantidad de abranados peramidos que piensan en algún momento si es necesario recuperarlos no recuperan ¿cómo lo definen? Bueno el culano es un caso ejemplar es un caso aparte el proyecto era en principio lo ideal propio el sueño de cada restaurador era ahí siguieron mucho lo que yo decía la parte de los arquitectos empezó después entonces hubo una fuerza de poder de los restauradores al principio y había tanto dinero y había tanta posibilidad de consultantes y todo en el culano realmente discutíamos todo juntos los arquitectos arqueólogos y restauradores más los funcionarios de la superintendencia se les unió al grupo muy poco los restauradores de Montella que yo también eso fue una cosa que no me pareció justa nosotros éramos los huéspedes teníamos que consultar lo que no se hizo pero de hecho teníamos una reunión cada mes grande con todos los consulentes y se hacía comunicación del trabajo hecho hasta ese entonces todo lo podían leer antes y se llegaba y se discutían los varios puntos y cada uno si necesitaba alguna opinión o decidir algunas cosas podía poner al día lo que se tenía que establecer entonces fue todo realmente hecho como se debe en los otros casos también todos han tenido el arqueólogo el restaurador y el arquitecto más o menos no, sí albaro sí pero no se hagan el detalle de qué hacer con la estructura de qué hacer con el lucido o sea los tres casos los otros estamos en la fase de decir qué hay que hacer y en algunos sí en otros no cuáles son las prioridades o sea cuáles son las prioridades sí pero no dónde que realmente es de la parte más difícil pero yo creo que la idea de discutirlo con las varias profesiones de la interdisciplinaridad ya es algo que pasó bien ya está algo adoptado no sé si aquí hay problemas en eso pero por lo general el problema es la decisión el problema es lo decisional porque la reunión en la cual se discute bueno en todo en todo la preservación del bien está en las manos de la cíncola persona o sea si es una persona acometida acometida que amable no no es consciente consciente que toma la cuestión a su corazón la llevará adelante eso nuestro mundo es así comprometida comprometida en nuestro medio todavía es así entonces si hay una buena persona coordinadora funciona si hay un buen arquitecto que tenga un mínimo de voz en la situación funciona pero ahí es el problema del punto de vista técnico sabemos perfectamente lo que hay que hacer los arquitectos los ingenieros los restauradores los geólogos todos sabemos cómo salvar el objeto la pregunta es por qué no se hace entonces mi esperanza está en restauradoras como a la que tienen un lugar de poder de mando decisional y que de alguna manera poco a poco entenderá desde el punto claro hay problemas políticos por ejemplo en Pompeya el arqueólogo superintendente era una persona muy buena y le han cortado siempre por razones políticas simplemente no era el grupo justo pero creo que ese no es el real problema yo creo que se necesita una educación y una formación fuerte de los de los managers que es una epidemia de managers de work plans de todo en todo lugar hay super master plan pero vayan a leer un master plan eso cuando se llega a la conservación se ve un master plan que llega al detalle final entonces yo creo que es eso bueno pues muchísimas gracias gracias aplausos 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 aplausos